Hemos tenido esta tarde el placer de recibir al señor Jeremy Brown, ministro de Relaciones Exteriores para América Latina de Gran Bretaña. Él ha tenido una agenda desde el día de ayer que llegó al país muy productiva, estuvo con el ministro de Agricultura, la ministra de Educación, y esta mañana con varios de los miembros de la Casa de Nariño. Bueno, acabamos de salir de una reunión con el señor presidente donde conversaron de los diferentes temas de la relación bilateral. Es una relación que, como ustedes saben, es muy buena y, como dice el señor presidente, todo es susceptible de mejorar. En eso estamos también con Gran Bretaña, ampliando la agenda. Y hay unos temas que nos interesan en educación, en agricultura, en medio ambiente, con los cuales estamos trabajando y, adicionalmente, estamos muy agradecidos con Gran Bretaña, con su embajador que está aquí con nosotros, por todo el apoyo que nos han dado en esta tragedia invernal. Gran Bretaña ha sido de un gran apoyo y gran soporte en todos estos meses y hemos estado muy agradecidos. El señor presidente le transmitió el agradecimiento al ministro. Y, como siempre, para nosotros es un gran placer recibirlo. Esta es la segunda vez que está en Colombia desde que el presidente Santos está en el gobierno. Para nosotros la relación con Gran Bretaña es de gran importancia. La tenemos en lo bilateral y la tenemos en lo multilateral. Hemos venido trabajando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la mano con Gran Bretaña, compartimos los mismos valores y somos unos convencidos de esta lucha por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Le quiero dar la bienvenida al ministro Brown y agradecerle su estadía en Colombia. Muchas gracias, señora ministra. Esta es mi segunda visita a Colombia. Estuve aquí para la inauguración del presidente Santos en agosto. Estuve en agosto cuando el presidente Santos asumió el poder. Y esa fue una ocasión histórica e inspiradora para el país. Y el gobierno británico está muy entusiasta por los cambios positivos que se hacen en Colombia. Y Gran Bretaña siente un gran entusiasmo por los cambios positivos que están teniendo lugar en Colombia. Asignamos gran importancia a la lucha que Colombia está librando contra el crimen y contra la droga. Y estamos muy contentos por los avances que han hecho en estos campos. Estamos muy optimizados por las perspectivas económicas de Colombia en el futuro. También sentimos gran entusiasmo por las perspectivas económicas de Colombia hacia el futuro. Deseamos ver más prosperidad y la creación de más trabajos en Colombia. Y estamos emocionados por los planes para traer más prosperidad a todas las sectores de la sociedad. Y también nos sentimos muy entusiasmados por los planes para traer más prosperidad a todos los sectores del país. Y, como lo dijo la ministra, tenemos un conjunto de valores que compartimos. Y me complace haber tenido la oportunidad de haber sostenido conversaciones para estrechar nuestros vínculos en el campo de la educación. También esperamos poder recibir muy gratamente al equipo olímpico colombiano el año entrante en Londres. Y antes de eso, estamos esperando con los brazos abiertos la visita del presidente Santos a Londres en noviembre. Nosotros creemos que esta será una ocasión oportuna para confirmar estos estrechamientos de lazos entre los dos países. Y, por último, quisiera referirme a este problema grave que están sufriendo en Colombia y que tiene que ver con las inundaciones. Deseo transmitir el sentimiento de solidaridad del pueblo de Gran Bretaña hacia el pueblo de Colombia con ocasión de esta tragedia. Y me complace también informarles que estamos en posición de hacer una mayor contribución para ayudarles a enfrentar este problema. La dimensión del problema va más allá de lo que uno se puede imaginar, pero estamos dispuestos a brindar mayor asistencia para solucionar esta tragedia. Y esperamos que nuestros ingenieros especialistas desempeñen un rol muy importante en la etapa de reconstrucción. Y muchísimas gracias. Es para mí un gran privilegio poder visitar a Bogotá nuevamente. Y espero que tengamos unas relaciones aún más estrechas en los años por venir. Gracias.